Música Joe Marler llegó a Harley Quinn a los 18 y rápidamente llamó la atención por su juego agresivo y su personalidad extravagante reflejada en sus vistosos cortes de pelo Rebelde dentro y fuera del campo de juego, Gonzalo Camacho lo vio crecer y así lo describió en este gran episodio que protagonizó en 15 Es rudo, yo lo conocí en sus épocas de joven que era joven, era un delincuente No cambió mucho Era rebelde, muy rebelde, pero rebelde mal, ahora es rebelde pero va con la sociedad como que se amoldó y supo encontrar un lugar La imagen tocando de los genitales al galés Alun Wyn Jones recorrió el mundo pero no fue la primera vez que el nombre de Marler está en boca de todos En el Mundial de Japón se lo vio bajando del micro con una almohada gigante y también protagonizó una divertida conferencia de prensa junto a su amigo Dan Cowles pero su costado histriónico no nació allí Post eliminación del Mundial 2015 tuvo un gracioso sinceramiento con el árbitro También bromeó a otro referee por usar botines de colores estridentes Y hasta tuvo un fuerte cruce con Haskell con quien compartió largos años en el seleccionado luego de mojarlo Joe Marler podrá jugar mejor o peor pero nunca pasará inadvertido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!